Si lo decís en YouTube, si lo decís en YouTube, si lo decís en Facebook y Telebelly, su canal comunitario, en esta mañana de hoy, jueves 3 de febrero de 2022, con una temperatura de 22 grados centígrados, con la tercera de aquí haciendo sus ejercicios de rutina, esto es muy hermoso ver a los abuelos haciendo sus ejercicios para mantener la salud. Jueves 3 de febrero de 2022, desde el Parque La Orqueta, acá en la ciudad.